Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, último en series de televisión y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas a todos, familia, bienvenidos a mi pequeño rinconcito, que está hecho un desastre, como siempre, y vamos a hablar de una cosa que ha aparecido hace apenas, ¿cuánto? Unas horas, que es el tráiler definitivo, el último tráiler de Avengers, de los Vengadores, la era de Ultron, que se estrena en España el último fin de semana de abril, la semana siguiente en Estados Unidos, y que es una de las películas más esperadas del año, junto con posiblemente Star Wars la más esperada, a nivel de taquilla sobre todo, tras el enorme éxito del universo Marvel y de la película anterior de los Vengadores, que lo petó en todo el mundo. Así que vamos a ver si podemos ver el tráiler con vosotros y lo vamos comentando, a ver qué os parece y a ver qué nos parece, porque todavía estamos procesándolo. Ha sido, la verdad, uno de esos tráileres que dejan al público totalmente encantado y apetece verlo. Aunque lo único que provocan este tipo de cosas es que nos den más ganas y que tengamos que esperar todavía un mes y medio, dos meses casi, para poder ver la película y la verdad es que está bastante, están bastante altas las expectativas y tenemos muchas ganas de verlo. Vamos a darle un repasito ya al tráiler y le doy al play ya. Ahí lo tenemos. Ha mezclado escenas, como sabes todos, de las anteriores trailers y escenas nuevas de este nuevo trailer. Ahí tenemos a Ultron hablando de fondo. Hay algunos planos que, si os dais cuenta, recuerdan a la película anterior. No sé por qué, o sea, es George Wedon y creo que le aporta una coherencia visual. Y yo creo que es el motivo por el que debería volver George Wedon para la tercera película, aunque parece lo más improbable del mundo. Nada pena. Ahí tenemos ya el logo de los Vengadores en la torre de Tony Stark, la torre de Vengadores. Tony Stark, que por fin se revela lo que ya empezamos a suponer, que es que él es el creador de Ultron, cambiando los orígenes de Ultron en el cómic. Y en el trailer ya lo vemos, ya lo comenta, que él lo ha creado, el proyecto Ultron. Este rollo de romance entre Mar Ruffalo y Oscar y Johansson, La burja de Escarla, La burja de la vida negra y Hulk, yo creo que por ahí las cosas a lo mejor no están engañando, no creo que sean tan obvios de enseñaroslo todo. A ver qué es lo que esconden ahí. Nuestro ingenio y nuestra voluntad que salva el mundo. Nuestro ingenio y nuestra voluntad. Pues ahora ahí nos ponemos, están preparando para el final, detallitos, la rellazco es un tron, esta escena en el bosque, este chiste del escudo, que en castellano tiene una gracia que en inglés, por desgracia. Algunos decían por qué los... Pues esta escena es una pasada, es el choque tremendo. Me decía con un amigo que cambia ese que más cuantazo se lleva en el trailer, que por algo será... Es lo único que sabes hacer. Pues no, esto es lo que hay. ¿Preguntarla? No tienen por qué ser malos los gemelos. No, no tienen por qué ser malos los gemelos. Quien haya leído los cómics, a lo mejor se da cuenta de que a lo mejor son buenos, a lo mejor son malos, a lo mejor ninguna de las dos. No vamos a dar spoilers. Pero ahí han querido seguir fiel al origen de los cómics. No en la historia, porque la han cambiado, ya no son mutantes, ya lo sabemos todo eso, sino porque han aportado un estilo, vamos a decirlo, fiel en espíritu a lo que los TVOs nos contaban. Fidelidad en espíritu, que eso es muy importante. Más que seguir la historia a pie juntillas. La historia a pie juntillas ya la tengo en los TVOs. Me gusta que cambien cosas de la historia. No me importa, que en principio Tony Stark sea el creador de Ultron si tiene coherencia dentro del universo Marvel. Aunque que hubiera sido el Hombre de Hormiga sería muy bueno para el desarrollo de la película del Hombre de Hormiga. Pero es Marvel, ellos sabrán lo que tienen. Hasta que no vean las dos películas no puedo opinar. Primero vamos a ver Vengadores. Si tiene coherencia dentro del universo Marvel cinematográfica, a mí me parece bien. Hay cosas que si en esencia están bien no tienen por qué ser un drama. En principio ya te digo que no tengo problema con ese tipo de cosas. En principio, hay ideas que me pueden parecer más ridículas como lo que quiera que sea que van a hacer con Spiderman. Que me encanta que aparezca en el universo Marvel. Estoy encantado, pero me hubiera gustado ver a Andrew Garfield porque me parece que hace un Peter Parker cojonudo. Opinión personal mía, única e intransferible. El que quiera bien, el que no, pues lo siento en el alma. Es lo que yo pienso. Quizá demasiado mayor. Sí, puede, pero es que ya hemos crecido todos con el personaje. Es que otro reboot y ya pensar en que en vez de en vez de Peter Parker nos van a poner a Mais Morales eso está muy bien para los niveles Ultimate, pero Spiderman es Peter Parker. Punto. Y final de la discusión. ¿Que quiere buscar a otro actor? Venga, vale, aceptamos barcos. Más joven, vale, aceptamos barcos, pero venga, no toquemos lo que no tenemos que tocar. Spiderman es Peter Parker. Eso sí que es algo que está dentro del canon más canon. O sea, que no busquemos soluciones que no son necesarias. Que sería un poco ridículo. Más cosas que vemos que hemos visto en el trailer. Me encanta la escena final de ese momento de es lo único que puedes hacer y toda esa muchedumbre de robots porque me recuerda a una de las sagas que a mí más me gustan de las menos conocidas. Por desgracia, que a mí más me gustan de Vengadores o de no es de la era de un tron. No recuerdo ahora mismo el nombre de la saga de Mier. Las cosas que tiene tener la cabeza en 70 sitios a la vez. Que era una época al principio de la etapa de Carl Basieck con el Heroes Reborn cuando con el Heroes Return perdón cuando vuelven los héroes después del fallido Heroes Reborn cuando vuelven los héroes cuando el universo Marvel vuelve a estar completo de nuevo los que han leído los teos saben de lo que hablo por no entrar en demasiados detalles que hay un momento de batalla épica con Ultrón desatado que se enfrenta a los Vengadores con quinientas y pico copias o mil y pico copias de sí mismo como esa batallita que vemos al final y creo que es un detalle también para los cómics para los lectores de cómics muy curioso y que apetece un montón verlo. A mí el trailer me ha encantado como he visto lo he flipado viéndolo otra vez y lo volvería a ver otra vez pero moderación que si no luego llegará la película y lo mismo nos llevamos un chasco aunque lo dudo tiene una pinta espectacular tenemos unas ganas enormes de verla puede ser uno de los grandes blockbusters del año y además merecido y creo que si a Wedon le han dejado le han dejado meter más mano debido al éxito de la película anterior que en la primera película que entiendo que siendo un gran proyecto el primer super mega proyecto de todos los superhéroes unidos no solamente de Marvel sino también de DC todos los superhéroes unidos en una gran película entiendo que tenía que haber mucho control creativo por parte de todo el mundo que a lo mejor no le dejaron hacer todo lo que quería y esta tiene pinta de que puede ser más oscura un pelín más siniestra el villano así lo es aunque repite elementos que son habituales en los cómics de los vengadores por otro lado esos vengadores sitiados rodeados por enemigos algo que ya vivíamos en la primera pero esta vez hay un villano más claro Loki era un villano excelente para la primera película de vengadores pero no era un villano al que tuvieran que enfrentarse casi físicamente no sé si me explico era un titiritero movía los hilos y luego en realidad no era rival físico para los vengadores ya vimos lo que pasaba con Hulk e incluso con Thor tenía más esa lucha verbal como esa confrontación de nosotros tenemos un Hulk con Tony Stark y aquí Ultron sí es un rival físico que va a ir a buscar el cuerpo a cuerpo aparte de tener a su ejército no solo Chitauri pero casi es un rival físico es un cara a cara es un yo me meto ahí a ver si a ver quién me quita del medio y eso me gusta un montón me gusta un montón porque ese tipo de rivalidad nos va a ir encaminando poco a poco a lo que parece va a ser el crossover también ya último sistema de crossover ya en cine con Guardianes de la Galaxia en la Guerra del Infinito en el Guantanet del Infinito que va a ser una de las claves pero esto ya si os dais cuenta con el tema de Capitán América esas charlas con Iron Man con Tony Stark sobre lo que son los Bernadores sobre lo mismo no sobrevivimos todos no tengo nada mejor que hacer mañana no tengo nada en planes para mañana todo eso nos va preparando ya para la Civil War para Capitán América 3 Civil War que llega el año que viene y que no es bueno adelantarse pero que hay que tenerlo en cuenta así que de momento nos quedamos con este trailer magnífico ya nos comentáis vosotros lo que os ha parecido que por lo que estamos viendo en las redes sociales está encantando pero queremos saber qué os parece viéndolo con nosotros así que ya nos hacéis saber lo que os parece y nos vemos en la siguiente